Bueno, vamos a hablar de la historia, se supone que me va a quitar el tiempo, wey, de lo que estuve jugando Que fueron como 5 minutos, pero Voy ahora a ir más rápido Pero voy a omitirme todo lo que vendría siendo Las... o sea, las... ¿cómo se llama? Voy a omitirme todas las... las cinemáticas Para ahorrar el tiempo, wey, y poder llegar rápido hasta donde nos quedamos, ¿va? Y ya, así de fácil Rápido y sencillo Ahorita va a empezar a arder la culera gráfica Ahorita va a empezar a subir los grados Pero bueno, vamos a ver la cinemática rápido, ¿ok? Vamos a ver cuánto tiempo nos queda de la demo 24 minutos Así que tenemos que ir lo más rápido posible, ¿va? Para pasarnos todo lo que ya habíamos hecho Rápido y poder seguir avanzando más Ahorita está en 65 grados, gente, la gráfica 65 grados Ah... Os omití rápido Apúrale, wey Si no lo pasa este reporte Tengo que pasar el demo 65 grados, wey Todavía O sea, se me hace raro que no estoy subiendo O qué verga 65 grados Bueno, ya es que va a ir subiendo Poco a poco, wey Acá no tengo que... No hay necesidad de que vaya para allá Esto es como que va subiendo poco a poco, wey Iré a 67, wey O sea, como que sube poquito a poquito Así Pasito a pasito Vamos a darle rápido, wey Vamos a omitir la cinemática Rápido Eso sí Y ahora sí, wey Y vamos a omitir también los zombies a la verga Ay, no ¿Por qué? Puta cinemática Perfecto Ok Está bueno Let's go Let's go, my boys ¿Dónde era para salir, wey? Ok, punto de interés Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ponle un mini ventilador del Walmart Que cuesta... 55 grados Si se sigue quemando Yo creo que sí, wey Ok No mames, un gordo Ay, cabrón 69 grados Está en español la voz Sí, wey No sé si se pueda cambiar Pero lo cambiaría si se pudiera Ok, gracias No quiero ver tu cinemática culera Ya la vi Ok Nos dan cuchillo de combate Chingón El pedo Ajá Me gusta, me gusta Épico, épico Vámonos ya La verga ¿Dónde era? Ok, entonces Nos dieron el cuchillo, wey Así que ya podemos abrir esta puerta Ya van 70 grados con un juego feo No, wey La tiene al 100% la gráfica, wey Ahorita Está más caliente con Dios Y 70 grados es poco, wey 70 grados es poco, wey O sea Se pone 80, wey Se pone 80, wey O sea 70 es poco, wey Está fría Pónganle una base de doble Tengo para que el niñito gane Para que el niñito gane Para que el niñito gane Te puedo demostrar que vas a quedar Muerto Arre Arre, se alocaba el albino Ok, gente Ruta hacia rescate Esta parte sí no había llegado Guacala cabrón Le vas a poner refrigeración líquida Sí, le voy a tener que poner refrigeración líquida después Pero ahorita no puedo Ok, aquí ocupa una llave de De tréboles Supongo que esas puertas En la demo no se pueden abrir, wey Pero no estoy 100% seguro A ver Otra puerta, wey Perfecto Iría, está en 72 grados, gente Ok, tarjeta llave Tarjeta de llave Esa sí no sé para qué Para qué se vaya a necesitar ahorita El candado Con un cuchillo No se puede Acerca tu pesa a su corazón Y ves cómo se embriará A menos 100 grados Y se va, wey El gordo otra vez Es que no, este gordo estaba hace rato allá, wey A la verga ¿Dónde más, wey? Ok, vamos a ver todas las Los cuartos O sea, los voy a lutear todo, ok No voy a leer nada, wey Para ir rápido Ok, solamente me da receta Esta pólvora, wey Supongo que es para craftear munición Uy, qué pedo Ah, qué más El cuchillo se rompe también O sea que Este Te van dando cuchillos O sea Se te rompe y luego te van dando más cuchillos Llevamos 10 minutos de la demo Uy, esto sí no sé qué pedo, wey Este sí no sé cuál va a ser la respuesta Ok, entonces Por aquí La única puerta que no he revisado Es esta de acá De aquí, wey Ah, y necesitamos una puerta Pero esta es de Esta es diferente la llave 73 No salgo, loco Ok, qué más fuertes Ok, esta de aquí A ver Me pido una contraseña también Es que es digital Y Es como que para abrir Cajones Donde te van dando Ah, mira, este está abierto Cobro 109 Ah, está cerrado, wey O sea, como que hay cajones Donde puedes desbloquear munición Y cosas, wey ¡Hola, verga! ¡A huevo! Rematado, perro Están muy buenos Los gráficos de este juego, wey La verdad Lo malo que mi gráfica No puede La culera Mejor vente tu pesa A los iraquí Esa madre Ay, no Te mamaste, wey ¿Dónde más? ¿Dónde tengo que ir, wey? Oficina este Uy, es que hay un chingo de salas What the fuck Ah, ok Me dieron una llave, wey Entonces tengo que regresar Rápido Acá es de donde vengo Ok, pero si es de allí De donde vengo ¿Cómo me regreso, wey? Yo no me puedo regresar, ¿no? ¿Qué onda, Martín? ¿Cómo estás? Uy, el ira, pues Está cerrada esa Uy Mierda, comes Mira, Frankenstein Eh, Frankenstein ¿Qué tienes de aquí? Eso es Resident Evil ¿Cuántas balas tengo? Uy, ya se van a acabar, wey Uy, no, no voy a No me van a alcanzar todas las balas, wey ¡No me van a alcanzar! Vamos con Frankenstein, bro Va a ser Entonces Ver a su madre, morro Pues va Tiene que ser algo aquí, ¿no? ¿O qué? Porque A ver, aquí hay una clave, wey Pero Nos hablan de algún documento Así, wey Dios sepa, no nos dieron No nos dieron nada God Statues Ah Ok, creo que ya se No, pero Yo no puedo salir, wey Mira, ahí hay una llave ¿Cuánto me queda de demo? 17 minutos ¿Qué tendremos que hacer, gente? ¿Te lo vas a comprar? Sí, wey Lo más seguro es que cuando salga Me lo Me lo va a comprar ¿Alguien con pileta de aire acondicionado? No molesto Duermo en el piso, por favor ¿Qué será? ¿Qué será, gente? ¿Qué será? Es que no quiero Es que cuando le pausas, gente Se pausa el tiempo también Entonces ¿A dónde tengo que ir, wey? A ver ¿Qué está? Este pedo Depósito Terminales de aquí Ya es pólvora Munición Porque de donde vengo Ya no puedo regresar Mira, aquí hay algo, wey Ah, lo de la caja fuerte O sea, pues los únicos lugares Donde puedo ir Bueno, es en la terminal de taquillas Ah, espérame ¿La tarjeta que nos dieron ¿De qué era? ¿Tarjeta llave? Please return Ok ¿Qué onda, pizza? ¿Cómo estás? Necesito la La tarjeta llave Pero no sé Para cuál puerta va a ser A ver Ahí hay una Recepción La caja fuerte No es, wey Mapa de la comisaría A ver Voy a ver si en la Terminal Ok Ahí está, wey ¿Qué es eso, wey? 203 Creen que sea algo aquí, wey Pero, tamam Eso solo son cosas extras, ¿no? Eh, reno Jessy Y llorarse Lol, ¿en serio? Pues, ¿cuántas diste, wey? ¿O qué? La Jessy Últimamente ha estado Haciendo stream Este Diario, wey Porque hace poco Había estado Más inactiva, creo Pero no sé A qué hora Se puede streamear La chava Porque nunca le Casi nunca Cuando la veo Yo ya no Ya no está Para darle host A ver Te voy a Evadir, wey Con unos movimientos Así bien locochones Ninjas ¡Vámonos! No, bueno, no se pudo Está bien Se intentó, ¿verdad? Vámonos Ay, wey ¿Dónde va a ser? Ya llevo 15 minutos A ver Pantalla Wey, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, a ver Ya voy a tener los amigos Slides Subtítulos Ah, sí se puede poner en inglés, wey A ver Aguanta Español Alemán Ah, sí se puede poner en inglés, wey What the fuck, bro Ah, no Pero es la de El display, wey Mierda Rayos No, es solamente El idioma de las voces En español, wey Todos están jugando a este juego Dice Wakai Este juego es el mejor, amigo Es que es muy bueno, wey La neta Es Resident Evil 2 Remake, wey ¿Quién no jugó Resident Evil 2? En su vida, wey O sea, dime, por favor Dime, wey ¿Cómo llegó allá arriba, wey? Uy, qué buen movimiento, bro Salida Pues La caja fuerte, wey Ah, es para allá, wey Ah, ok Es para aquí Es para acá, banda Para aquí Ok, hay una hierba verde, wey Perfecto Madera Chingón Y, ok Por acá no había ido, wey Bla, bla, bla No sé qué dice, wey La neta Me vale verga Yo lo que quiero es pasar este pedo Los negativos contienen pruebas Mantener siempre bajo custodia Hierba roja Perfecto Esta la vamos a combinar, wey Con la Arre Con la hierba verde Ah, lo que es Lo que es ser veterano Ah, es de Resident Evil Y luego aquí hay Unas mamadas Polvora Vamos a quemar los recuerdos No se puede No se puede Vale, wey Ahorita está en 74 grados La gráfica, gente La verdad está bastante bien Y de FPS No me va nada mal O sea Me bajaron unos 15 FPS Pero No es la gran cosa, ¿sabes? Realmente Pero pues ahorita está bien Gente, la gráfica Yo me alegro Ok, estamos en la segunda planta, wey ¿Aquí hay balas? Vamos a recoger, wey Eso es droga pura de CC, wey Eh, ¿qué onda, compa? ¿Todo bien? Ok Vamos a ir a la puerta de esto, wey Uy, ¿qué es esto, wey? Ah, bueno No sé qué es eso, wey La verdad Speedrun de la demo de Resident Evil, gente Uy, qué verga Ok, wey Aquí hay una Para ingresar una clave Pero no tengo ni puta idea Voy a seguir subiendo las escaleras mejor A ver, el contador de donaciones Es con el ¡Uy, wey! ¡Ah! A la verga, wey Ahí está El contador de donaciones Sí es con Game for Good, wey Pero también con los bits Lo cuento O sea, si donan bits Lo edito y ya, wey ¡Qué milagro, pinche Krati, wey! Es el El Krati ve ese el mito, wey Pero se pasa aquí Una vez al mes Así que Está bien, wey ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la has llevado, hermano? Ok Ya nos dieron la llave, wey De la que era para abrir la sala De Era la de ¿Cuál era? Era Esta aquí, wey No sé Si era esta, wey Ok ¿Por qué será la del trevos? Ok ¡La leyenda, papá! Mira 74 grados Ya está subiendo 75, wey Ok Pero bueno Están saliendo los perritos ¿Cuándo sabes? ¿Cómo estás? Están saliendo los perritos Sí, no sé para qué sirve Uy, esta parte se ve muy chingona, eh Uh Combina pólvora con pólvora Dan más balas, wey Se ve chido Este efecto, wey Como del polvo, wey De lo abandonado O sea Uf Está muy bueno, wey ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Wey, aquí hay alguien, wey Vamos a necesitar ¡Ya no tengo cuchillo! What C4 No, wey Ok, gente Creo que lo que voy a necesitar hacer ahora Riñonera A huevo Ah, es para que te quepan más objetos Perfecto, wey Perfecto, mi estimado Uh Marvin, wey Quiero enseñarte algo Es importante Me quiere enseñar algo Que es muy importante, wey Vamos a bajar, wey ¿Tu voz no está sincronizada con el video? ¿O soy solo yo? Hace rato me habían dicho Así que creo que sí es Creo que sí está Está desincronizado, Tina Mira ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena! Vengo de Fortnite Es que son un vergo ¡No! Mira, aquí está la llave, wey No sé si va a ser la misma llave De la sala de hace rato Que esté conectada Ay, no, wey Esta demo Uh, ok Ya estamos acá otra vez Y vamos a hacer el puzzle También este Que está aquí, wey Este Que este A ver Se supone con la nota Que nos habían dado Era Ay, no me acuerdo, wey Tabulador y después Eh El puzzle que nos habían dado Era este, wey Entonces sería ¡Ay, cabrón! No, dale, wey No tengo mucho tiempo, verga Es La corona El pájaro Y El arpa, wey La corona El pájaro Y El arpa, wey Esa ¿Aceptar? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser así? Esta Y el arpa No está el arpa, wey Uy, no Aquí no está el arpa, wey Uy, no, amigo ¿Cuál es? O más bien sería el león, no Aquí El pájaro El arpa No, aquí sí va a ser la corona, wey Tiene que ser la corona De huevo Aquí va a ser El león Ok Y aquí va a ser ¿Qué? Bueno, no sé qué hice, wey Pero salió bien Así que a huevo Y tengo que regresar acá, wey Donde estaba el El Marvin Es este, wey ¿Qué onda, infamios? ¿Cómo estás? Ok Uh, vamos a ir con Claire De nada, teniente Al león Ah Ya es el final de la demo Eso ¿En serio? Eso es el final de la demo, wey Amén